de la economía informal y hay muchos casos, muchas historias. Carla Mejía nos ha preparado el siguiente reporte para conocer a fondo algunos testimonios. Adelante. Los vecinos de la colonia Chalitre están pasando una situación difícil porque hace un mes que no salen a vender. Esto debido a la pandemia que está ocurriendo en el país. Por la emergencia, no se no hay clientela, ellos tampoco pueden poner sus ventas en la calle y además los esposos que salían a pescar ya no lo pueden realizar en estos momentos. Doña Lidia, ¿ustedes cuánto tiempo tienen de ya no salir a vender? ¿Qué han hecho para poder subsistir en estos momentos? Fíjese que nosotros aproximadamente llevamos casi el mes sin poder salir a vender, ¿verdad? Y realmente nosotros de eso es lo que vivimos, ¿verdad? Las familias de acá de colonia Chalitre somos de la línea férrea, entonces por medio de medio, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos es pues que esto llegue realmente a los oídos del presidente para suplicarle al señor presidente que nos pueda ayudar él con lo que están saliendo de las ayudas, que no nos dejen el olvido como siempre lo hemos estado porque realmente por ser de la línea nos han tenido olvidados. Por eso yo le suplico de corazón al presidente de que él pues nos ayude realmente porque somos personas que realmente lo necesitamos encarecidamente. Doña Marisol, ella iba a vender a una escuelita pero como las clases se suspendieron no ha podido. ¿Qué ha hecho ahora para sobrevivir usted y su familia? Pues últimamente he estado haciendo pasteles, ahorita voy a vender una migoya para comprar fruta, para hacer unos helados esperando en Dios que mañana lo logre vender, pero aquí no solo yo, no solo ella, tenemos necesidad, tenemos un montón de personas necesitadas bastante. ¿Saben ustedes cuántas familias hay? Aproximadamente no le podría dar un dato exacto porque habemos personas que debemos, en mi caso, en mi criterio mío, está mi hija que es madre soltera y estoy yo. Y aquí todos estamos ahí sí que amontonaditos un poquito porque se ha dado cuenta que no se puede ir a alquilar porque se sale demasiado caro. Son familias numerosas, ¿verdad? Bueno, en este caso también nos estaban comentando que la situación en cuanto al agua les es difícil para ellos también porque hay escasez y todos tienen que estar lavándose las manos constantemente por la situación de la emergencia. Esto es preocupante para estas familias que como ven ustedes, como observan en la pantalla, hay varias casas que están pegadas en esta colonia, es un callejón de la línea ferria, el sector B, donde nosotros acudimos al llamado de estas personas que lo necesitan porque ya no pueden salir a vender y esto lo que genera es que no hay un ingreso económico en sus hogares, no pueden hacer los gastos que ellos quisieran y el quedarse en casa también es difícil porque si no, ¿cómo se van a poder mantener estas familias? Hay varios niños también acá, podemos observar con cada una de estas personas y lo que solicitan es apoyo que se pueda brindar para ellos para poder subsistir durante esta emergencia del coronavirus. Muy bien, Carla Mejía, ya nos indicabas, así como este grupo de vendedores pues prácticamente de la economía informal en este sector, hay muchos alrededor de Guatemala que están pasando estas penas, ya lo decían también los mismos pues testimonios de las personas, qué se puede hacer definitivamente para esto, para ir de alguna manera pues contrarrestando esa situación económica que a todos los está afectando, de hecho pues hay varias situaciones similares en la ciudad capital, en Escuintla, en Occidente, en Jalapa, en Oriente, en Nororiente, pues las situaciones están complicadas y ya lo decían ellas, lo único que buscan es de alguna manera poder llevar el pan diario a su hogar.